Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio y video. Vamos ganando, vamos rozando, estos son los desiglimos desde Cañar, Ecuador, desde Gran Producciones Internacionales, empresa Number One del Ecuador. Cuando tengas un gatito, pon el nombre de Mimi, cuando pises el trabito, no te acordarás de mí, cuando pises el trabito, no te acordarás de mí, cuando tengas un gatito, pon el nombre de Mimi. Las estrechas y el cielo caminan de dos en dos, las estrechas y el cielo caminan de dos en dos, así caminan mis ojos, con brindas pesan de vos, así caminan mis ojos, con brindas pesan de vos. ¡Qué bonito, lo bailamos! ¡Fuay, fuay, fuay, fuay! ¡Fuay, fuay, fuay! ¡Fuay, fuay, 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 fuay ¿De qué me sirve el dinero? Mis hermanos se han ido ¿De qué me sirve el dinero? A mis padres he perdido ¿De qué me sirve el dinero? Mis hermanos se han ido Y una primicia más de 2015 estará saliendo audio y video Mutualidad Nacional, Jenny Shalit y las iglemas ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos! Arriba la mano de las sonderitas, las sonderitas Eso, vamos a ver las sonderitas Las que nunca se van a acceder Eso Fue bonito, fue bonito Y las sonderitas que se van a acceder a mi una bonita ¡Vuelta! Solterita, ¿dónde andas? Yo tanto desesperado Solterita, ¿dónde andas? Yo tanto desesperado Si no me quieres, Juan Rita, después no andes llorando Si no me quieres, Juan Rita, después no andes llorando Eso, ¿cómo baila, mija de linda? ¡Anda la bolita, anda la bolita! Sabiendo que te he querido porque me accedero Sabiendo que te he querido porque me accedero Siento que soy pobrecito, me quieres abandonar Siento que soy pobrecito, me quieres abandonar Eso, ¿cómo baila, cómo danza? Con las palmitas arriba ¡Vaya, vaya! Y para todas mis gaterinas El buen Chicago Montbata Muy así Gracias por su apoyo Y para el año Prensa y transmisión Gracias por el apoyo ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Por un día me casé esta linda de mi mujer Yo mismo tengo la culpa de esa hombre carichina Yo mismo tengo la culpa de esa hombre carichina Yo mismo tengo la culpa de esa hombre carichina Como un capullo de roja, mi niña eres preciosa Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos al aire Yo mismo tengo la culpa de esa hombre carichina DJ, animación, filmación, fotografía, mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Record Internacional Estará comandando tu fiesta Sentido en la calle 2 de Noviembre y Bolívar Están de la calle 3 de Noviembre y Bolívar Estará comandando tu fiesta ¿Tú? Tenemos una gran 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 gran